Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante, tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, increíble Egoísta y caprichoso, un payaso válido Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, sin motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Sabidoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, increíble Egoísta y caprichoso, un payaso Validoso, inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, sin motivos Como el viento impetuoso Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Oye, buscate otra víctima Que yo, ya soy cura de tus mentiras Conmigo es una cosa de la vida Un gran tipo abajo Soy un gran tipo arriba Conmigo es una víctima Y ya Conmigo no funciona tu mentira Buscate otra víctima Conmigo es una cosa de la vida Un gran tipo abajo Soy un gran tipo arriba Buscate otra víctima Y ya Conmigo no funciona tu mentira Todo lo que decías, fue solo una mentira Que a tu cariño no me interesa, que tu eres mala cabeza El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar Viviré mi vida sin susto y tu loco por volver pa' atrás La víctima, que ya no funciona tu mentira Ya no funcionará, ya no funcionará La víctima, que ya conmigo no funciona tu mentira Voy a que buscar toda víctima La víctima, que ya no funciona tu mentira Muy bien Gracias.